El presidente de España, Pedro Sánchez, ha reconocido oficialmente a Palestina como Estado. El próximo martes, 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Este reconocimiento lo hizo aún sabiendo que Palestina está gobernada por Hamas, un grupo terrorista responsable de la peor masacre en Israel desde el Holocausto. Reconocer al Palestina bajo el gobierno de Hamas es irresponsable, es validar sus acciones violentas. Sobre todo me sorprende que se haya tomado esta decisión dada la historia que tiene España con el terrorismo. Ataques que han resultado en la trágica pérdida de muchas vidas españolas y de turistas. En un mundo donde el terrorismo sigue siendo una grave amenaza, es crucial que los líderes se mantengan firmes contra el terror en lugar de legitimarlo. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con Sánchez?